hola hola bonitas y bienvenidas un día más a este canal donde les brindo ideas de outfit moda y nuevas tendencias en esta ocasión les traigo ideas de outfit de cómo puedes vestir con chaqueta de cuero durante esta temporada otoño invierno con la llegada de este clima ya un poquito más frío dependiendo tu localidad donde vivas esta es una prenda básica e imprescindible que año tras años nos acompaña y nunca pasa de moda ya que es muy favorecedora versátil y puede actuar de manera muy auténtica para recrear diferentes estilos de outfit para sacarte de apuro en el día a día aquí te comparto outfit en la mayoría con chaquetas de cuero en color negro que suelen ser las más ideales o las más comunes también les comparto algunas en colores un poquito amarroneados ya que también me parecen versátiles y otras en colores nude estas opciones me encantan ya que puedes inspirarte para utilizar tu chaqueta de cuero de una manera moderna en los próximos meses una de las formas más casuales y prácticas de llevarla es combinar tu chaqueta de cuero y sus jeans los jeans y las chaquetas de cuero son fundamentales si quieres recrear un outfit básico atemporal y de estilo casual es una propuesta muy versátil la cual no requiere de mucho muchas complicaciones ni esfuerzo al momento de vestir lo puedes usar durante el otoño con prendas más delgadas y también el invierno ya combinando las con prendas de ropa más de textiles más fuertes estas me encantan ya que es una combinación que nunca pasa de moda es ideal es versátil y puedes recrear outfit casuales muy bonitos para vestir en tu día a día otra de las formas en que me gusta este tipo de chaqueta es con los vestidos ya que le dará un toque original y único y a la vez muy personal llegando a recrear outfit con un estilo romántico me encantan esta opción es ideal para complementar la cuando quieres verte un poquito más femenina esta es práctica y versátil para chicas de estilo más romántico la chaqueta de cuero es versátil puedes recrear outfit de estilo vintage rockero la puedes adornar de diferentes formas la puedes combinar con transparencias para un outfit mucho más atrevido y también lo puedes llevar con camisetas estampadas y faldas también una combinación distinta es combinar tu chaqueta con una camiseta por dentro que sea estampada puedes utilizarlo con pantalones o con faldas si vas a llevar falda y hace mucho frío te recomiendo que te pongas unas medias panties por debajo combinarlas con el calzado que tú prefieras ya sea tenis o botas ya que las botas suelen ser más que ideales para vestir durante esta temporada ya que te van a obligar mejor del frío que te van a obligar de hacer un poco de tiempo más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.